saludo y bienvenido a tu canal gerardo collazo finanzas hoy quiero hablar un poco de cuál es la mejor estrategia para invertir en cripto monedas qué tal a todos me saluda gerardo collazo yo subo información para ayudarte a ti con tus finanzas y eres nuevo por aquí considera suscribirte hoy te voy a hablar de las cripto monedas recuerda que todo lo que digo en mi canal es mi opinión y mi intención es totalmente ayudarte y no soy un analista financiero y mucho menos esto es un análisis financiero la cripto moneda es un mundo que está súper fascinante que mucha gente está invirtiendo en ella que mucha gente está viendo cómo se está ganando dinero en ella y por eso está llamando a la atención de muchos nuevos inversionistas en el cual está viendo una posibilidad de que las cripto monedas pueda ser una manera de inversión y esto ha hecho que muchos nuevos inversionistas en vez de tal vez invertir en acciones regulares o en acciones que llevan pues mucho tiempo está también optando por entrar en el mundo de las cripto monedas hoy te voy a dar algunas estrategias que tú debes aprender y utilizar y que está casi comprobado que son las mejores formas para ganar dinero utilizando las cripto monedas el número uno pues todos sabemos que el bitcoin es la moneda madre la moneda número uno la moneda principal lo que le llaman el oro después a raíz de esto han salido varias varias monedas entre ellas estéreo aunque es como que la segunda moneda más importante polkadot cardano 6 moon 2 hoy y ya van casi más de día yo casi ya estamos a punto de llegar a las 10 mil monedas habidas en el mercado todas con una función todas con un fundamento algunas scan otras buenas monedas otra con muy mejor potencial que otra y otras simplemente un chiste o un juego muy popular pero con mucho dinero dentro las cripto monedas es bien importante que tú sepa que si usted va a querer invertir en alguna cripto moneda lo importante es que tenga usted claro de que esto es una inversión y que muchas de ellas pueden ser una apuesta como era un casino y apostar 10 dólares a que usted va a ganar en esa máquina en un casino o jugar las cartas o jugar las ruletas en el casino cualquiera de estas cosas usted puede hacerla en un casino y obviamente si tiene edad pues a la misma vez en algunas de las ocasiones en algunas de las cripto monedas también sucede eso mismo esta cristo moneda en alguno de los casos usted está apostando a que esa cristo moneda en algún momento en la historia le va a ir bien pero la historia misma ha dicho que aguantar las cristo monedas y mantenerlas a largo plazo le rinde un beneficio al poseedor vamos a hablar un poco de la primera cristo moneda que es el bitcoin cuando comenzó en el 2013 costaba céntimas y mucha gente pues compró pero por el camino mucha gente vendió y obviamente los que pudieron tal vez los pocos que pudieron comprar la moneda cuando comenzó obviamente pues hoy en día tiene mucho dinero si alguien pudo aguantar 10 años con la moneda muchos de las personas pues durante por distintas razones vendieron por el camino porque en esto de las cripto monedas especialmente con el bitcoin nadie esperaba tener unos números de 60 mil hoy todo el mundo en aquel momento pensaba que iba a costar un dólar después pasó a dos dólares nadie pensó que iba a llegar a 10 dólares mucho menos que iba a llegar a 100 menos de 500 eso no pasa y después de mil y así sucesivamente ha sido la experiencia lo mismo con este de un exterior una moneda que tiene mucha plataforma y que es para hacer el contrato sin negocios de moneda a moneda vimos que mucha gente hizo mucho dinero porque también comenzó a unos precios bien económicos me parece que entre 5 a 7 dólares y hoy en día se encuentra sobre 2 mil dólares así que con un tiempo de espera razonable podría resolver también con el dogecoin 2013 costaba 00000000.5 centavos y hoy en día cuesta 23 24 centavos así que imagina cuánto tal vez también hubiese ganado si hubiese llegado a ese precio así que básicamente en 7 años también el dogecoin ha tenido un aumento que si lo comparabas con el con el dólar con el precio del bitcoin el aumento que ha tenido es casi casi igual para llegar a esa cantidad y con todavía tiene mucho potencial porque las criptomonedas tienen una buena oportunidad todavía para llegar para continuar creciendo igual la igual pasa ahora con esta nueva criptomoneda que acaba de salir 6 moon que es muy muy nueva que si en verdad tiene algo que está cambiando la forma de invertir y es como que dándole un beneficio adicional a los a los inversores o a los inversionistas con la criptomoneda y con el proceso de un fee pues todo el mundo se agarra más monedas y con solamente una inversión razonable tú podrías obtener más monedas de 6 moon que aquí te voy a dejar un vídeo si estás interesado en comprar 6 moon bien entonces imagínate con eso nada más hoy cuesta 50.50 35 40 debe estar creo que en 50 imagina solamente cuánto tiempo tú puedes esperar un año dos tres y la moneda llega a costar un centavo medio centavo probablemente multiplicaría tu inversión por mil como lo hizo mucha gente igual ha pasado con con car con nada cardano que hace un año atrás se encontraba a centavos también y hoy en día está entre el dólar un dólar 20 y ahí se ha mantenido solamente imagina el potencial de crecimiento y la historia dice que aguantar este tipo de moneda te va a dar un gran rendimiento yo no soy un analista financiero y lo que digo en mi canal es mi opinión pero mi consejo en este en este vídeo de hoy es que trata de conseguir la moneda que te guste a un propio análisis o de de por qué vas tú a invertir esta moneda y luego que compres esa moneda compra suficiente o compra lo que puedas para poder aguantar todo tipo de crisis tempestad rumores caída porque yo veo la historia del bitcoin es la misma historia que pasó la segunda como este exterior la misma historia le está pasando a las que a cardano la misma historia también le pasó a 2 con que más aún porque es un chiste y todavía es una broma y para mí 50 por ciento de la gente está no dos con pero los 50 por ciento le sigue tirando y dice no eso es una mentira eso no sirve eso no tiene fundamento no tiene nada pero sin fundamento sin nada ya está en los principales exchange ya la aceptan en varios lugares sin está sólidamente me parece en una gama de 20 centavos que que nadie se lo podría creer con un presupuesto ilimitado con una moneda ilimitada con muchas cosas como que en contra pero al final el precio de cada moneda se lo da la gente tú puedes decidir hoy que esta moneda no vale nada y nunca va a costar nada o que la gente puede decidir que la moneda tal va a costar un dólar va a costar dos y mientras haya personas que estén dispuestas a pagar un dólar por esa moneda dos dólares tres cinco hasta sesenta mil como está el dogecoin puede ser el precio que el mercado lo va a decidir así que importante compra una moneda que te guste y aguántala compra en algún proyecto que tú le veas futuro y aguántala en un futuro largo tiempo un año dos años ve tus frutos empieza como una semilla así que nada el mundo de las criptomonedas es un mundo fascinante un mundo que todavía no se ha visto y todavía no estamos ahí todavía no estamos que dependemos de monedas virtuales para operar todo el mundo cuando lleguemos ahí vamos a tener una gran fuerza financiera todas las personas que compraron barato y cuando la gente de verdad piensa con esto vendamos caro eso ha sido todo se despide tu amigo gerardo y sígueme no 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 Gracias.